La Presa Libertad, uno de los proyectos hídricos más grandes e importantes en los últimos años, tendrá su cierre hidráulico este 26 de julio. Con ello, el embalse estará preparado para bajar con puertas, lo que le permitirá almacenar el agua de las lluvias que se presenten este verano. Este proyecto suministrará agua a 5.5 millones de habitantes del estado, será ocho veces más grande que La Presa La Boca y tendrá la capacidad de aportar 1.600 litros por segundo a la ciudad una vez concluida. Su cortina será la más larga de Latinoamérica, con una longitud de 1.915 metros y medirá 52 metros de alto. Hasta el momento, registra un poco más de 32 metros de altura en su construcción. Está situada en los límites de los municipios de Linares y Montemorelos, al sur de la entidad, y siente un precedente para dar certeza y tranquilidad a la población. El Gobierno de Nuevo León, la Federación y Agua y Trenaje de Monterrey trabajan en este proyecto que ayudará a garantizar por muchos años el acceso al recurso hídrico para todas y todos los regiomontanos. La Federación y Agua y Trenaje de Monterrey trabajan en este proyecto que ayudará a garantizar